Este es el puerto de Hamburgo Y acá, mira, se puede apreciar Una compuerta también Vamos a suponer Que se levanta el mar en el Atlántico Que está cerca Más o menos, son 5 kilómetros Pero para el mar no es nada, ¿no? Y se desbordara este río Mira lo que hay Estas compuertas Fíjate Ah, con esto ¿Qué hacen? Las cierran estas compuertas Mira, acá está el techo Simplemente las cierran Se sellan herméticamente Y ya no pasaría el agua a la ciudad Mira Ah, este es un tema bastante de ingeniería Por eso te lo muestro Para que veas que simplemente cierran esta compuerta Y ya no entraría el agua Porque acá ya está la ciudad, ¿no? Entonces se desbordaría todo Y podía pasar a la ciudad Pero ya cerrando eso Ya no hay problema Y ya no hay problema Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti